En el año 2006, por parte del DNE, Departamento Nacional de Estupefacientes, se otorgó este predio en el departamento del Quindío, municipio de Montenegro. Estamos aquí en la vereda Guatemala, el predio Orinoco, se adjudicó para 11 familias víctimas del desplazamiento forzado de la violencia. Y desde este tiempo hacia acá se inició un proceso a través del incoder de la adjudicación de este predio para estas familias que vienen de diferentes partes del país. Yo vivía en el Tambo Cauca, en una parte de atrás llamada La Cuchilla. Desde ahora hubo un problema siempre, entonces me tocó venirme de allá, desplazado por lo que es por la guerrilla, por el frente de octavo, me desplazó de allá. Mi casa la comparto aquí con mi familia, mi esposa, mis cuatro hijos, mi padre y mi cuñado. Trabaja conmigo aquí constantemente, él me está ayudando y es el que me ayuda a parar la finca. La verdad pues son familias dignas de admirar, en el sentido de que fueron familias que llegaron a unas condiciones, yo diría que infrahumanas al predio, porque venían de unas condiciones económicas difíciles, pero vemos como hoy en día se ve un estilo de vida distinto, donde ellos, algunos de ellos ya tienen sus hijos profesionales, vemos unas viviendas dignas, vemos que realmente se está logrando lo que se quiere a través del gobierno nacional y a través del incoder, que es el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos. Cuando yo llegué a este predio estaba puro monte, esto no se conocía para nada, esto la maleza tapaba lo que eran los árboles. Yo me puse a trabajar aquí, aquí hice una carpita y aquí me ubiqué, mientras que ya el gobierno hicieron muchas gestiones, lo que fue el incoder, acción social, hicieron todas las gestiones para levantarnos las viviendas, aquí levantaron siete viviendas. Estas familias pues no habían tenido la oportunidad de tener un proyecto productivo por parte del incoder, pero hoy en día gracias a la nueva estrategia de la gerencia general del incoder, van a ser beneficiados del proyecto IPDR, que es la implementación de proyectos de desarrollo rural y ellos como población desplazada, pues en este momentico ya tienen un cupo asignado por parte del gobierno nacional a través del incoder y estamos tratando entonces de que este recurso que les va a llegar a estas familias en calidad de desplazamiento. Esta finca yo me dedico a lo que es más a cultivar lo que es la mandarina, la naranja, el aguacate y plátano. El incoder representa que él está apoyando en el todo, está al cuidado de nosotros, él está diciendo a ustedes que necesitan, esta oficina es de ustedes. Y tengo que agradecerle mucho lo que es el incoder, porque el incoder fue el que me trajo a este proyecto y con este proyecto de finca he sacado a mi familia adelante, he progresado. Lo mío es el campo, porque es que el campo es lo que manda. Yo vengo desplazado del municipio del retorno Guaviare, debido a amenazas, entonces decidí retornar otra vez a mi sitio de nacimiento. Tenemos muy buenas noticias, un pronunciamiento sobre el proyecto productivo, el cual no lo teníamos. Ahora ya tenemos más herramientas para luchar, para poder constituir empresa. Y agradecemos enormemente a estas instituciones que están comprometidas. Estos estanques es lo que hemos logrado con un acompañamiento de diferentes instituciones. Es un trabajo comunitario en el cual estamos comprometidas para lograr este propósito, que es sacar estas seis unidades y vemos con mucha posibilidad el tema piscícola, porque nos parece muy viable, tenemos conocimiento de ello. Vamos a cultivar tilapia y sábalo. El SENA nos está apoyando con acompañamiento técnico, nos está acompañando con asistencia, y parte de ello unos recursos con los cuales vamos a iniciar este proceso. ha sido muy beneficioso para nuestra calidad de vida.